No, 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 no No, 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 no No, 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 no No tengo nada sin nada Una piedra Una bebé No tengo nada sin nada Una piedra Una piedra Una piedra Una piedra Una piedra Como quisiera Vivir sin ti No tengo nada sin nada De mi Yo vuelvo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera vivir sin nadie Como quisiera tomar mi afición Como quisiera vivir sin nadie Me encantaría robar tu corazón Como quisiera tomarte algo mío Como quisiera volcarte en un cajón Como quisiera volcarte en un sonido Me encantaría cantar esta canción Gracias por ver el video